Y es que entre música, gastronomía deliciosa y por supuesto vestimenta tradicional, desde muy temprana hora, Jorge, los ciudadanos pues se reunieron ahí en el Centro Histórico de Guadalajara en el primer cuadro para la celebración del Día de la Independencia de nuestro país. Así es, llena ají, los colores verde, blanco, rojo, junto obviamente con nuestra águila, fueron los protagonistas de esta gran noche. Gran colorido, algarabía, música y un ambiente de fiesta fue el que se vivió este domingo durante la celebración por el Grito de Independencia, el Centro Histórico de Guadalajara. Albergó a decenas de personas que acompañados de familia y amigos no dudaron en mostrar su amor por México, luciendo atuendos referentes a la bandera mexicana. Que son los colores de nuestra bandera orgullosamente mexicana. Hay que celebrar nuestra independencia, porque gracias a estos héroes somos libres y soberanos. Una fiesta en la que el ambiente de diversión conquistó a las y los asistentes. Nada fue impedimento para asistir al festejo y para prueba el Señor Jesús, que aún con todo y sonda celebró la independencia. Sí, trae una sonda, estoy programado para cirugía el mes que entra. ¿Y ni eso le impidió venir? No, no, nada de eso. Finalmente, al filo de las nueve de la noche, las voces de los cientos de asistentes se unieron en una sola para hacer sonar alto y fuerte, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Con imágenes de Viviano Vázquez, Yanely Rivera, Fuerza Informativa Azteca. ¡Viva México! ¡Viva México!